Para hacer lo que hago yo, tienes que estar en activo, tienes que moverte. Yo creo que es que sentado me aburro. Ser muy activo, tener mucho amor propio, decir yo no quiero estar sentado, o no puedo, a lo mejor es la suerte que tengo yo o la desgracia, porque así trabajo más. No sé si será suerte o desgracia el estar en movimiento. Hasta los 65 años no cogí la bicicleta. A mí más me llamó la atención porque veía gente allí que no los conocía, algunos sí, otros no, y digo, ¿por qué no puedo hacer yo bicicleta? Y empecé a andar, ya te digo, andando, pero ya igual me gusta menos andar. Entonces digo, pues un día cogí la bicicleta, di unas vueltas, poco, y otro día volví, y así empecé hasta hoy. Lo de los 200.000 kilómetros surge, yo no sé, tendría 129.000. Pues ya me fui animando, digo, ¿por qué no tiro para adelante? Porque yo me veía bien. Y digo, bueno, y si hago los 200, poco a poco, como yo iba todos los días. Me emocioné, me emocioné que llegué a llorar. A llorar. Lloré. De emoción, ya lo hice. Me paré allí, paré otro amigo conmigo y dicen, coño, ¿qué te pasa? No podía hablar. Me emociono ahora, mira. Porque es que piensas que no lo vas a hacer. Y ya después lo conseguí. Y muchas veces voy a taller a hacer cosucas y eso. Empecé a hacer los bastones. Y a veces también pasa que hacer tanto lo mismo te aburres un poco. Pues voy a cambiar, a ver, pues ya empecé a hacer un rabelo o dos. He hecho 32, me parece, en total. Todo lo que me he puesto lo he hecho. Y claro, si es de madera, que es mi oficio, más fácil, ¿no? Bueno, pero ahí tiene los arbustos. Eso no era lo mío. Tienes que darle la forma, el cuello, después el pico, la cabeza. Tienes que ir dándole forma. Y claro, eso no se hace en un día. Eso tiene que ser un año o dos que vaya creciendo la rama. Y tú poniéndola como tú quieres que vaya. Aparte de la bicicleta, de la huerta, de los bastones, de los rabeles y de todo lo que hago manual, también envaso pimientos. Hago orujo. Tomates, cantidad, para todos los vecinos y toda la familia, todo el año. Hay que repartir, oye. A veces me preguntan que cómo tengo humor, paciencia, ganas, y no me canso. No me canso porque, ya te digo, hace 51 años que me casé y desde entonces no sé lo que es tener un dolor de nada. Gracias. 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 Gracias.